Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal TechRefs En esta ocasión, como pueden ver, otro video más para el Poco F5 Pero no tanto solo del Poco F5, sino hablando en general Y es que ha llegado, como pueden ver, HyperOS o Xiaomi HyperOS de manera global Como pueden ver, esta es una ROM global completamente De hecho, ahí tiene el EUXM Esto significa que es de la región europea y es basada en Android 14, como pueden ver De alguna manera o por alguna razón, ha llegado, pues primero prácticamente que todos los Poco Al Poco F5, y eso está genial También llegó al Redmi Note 12S, al Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 y 13 Pro, si no me equivoco Y algunos que otros dispositivos Pero bueno, en este video venimos para que vean qué tal está Que bueno, sí tiene algunas novedades, pero tampoco tiene tantas Pero igual les voy a enseñar también cómo se instalaría esta ROM Hay que aclarar que es una ROM de Mi Pilot ¿Qué significa esto? Ojo, esto no es una ROM beta Es una ROM completamente estable Pero el programa Mi Pilot lo que hace es dejarte probar las ROMs Pues antes de su lanzamiento, unos días o unas semanas antes Para que si tiene un error interno, por decirlo así, de sistema O un error muy notable, pues lo corrigen Así es que sería similar a una beta, pero no es como tal una beta La sección de betas ya pasó Esta es una Mi Pilot Lo cual, esta va a ser la versión estable que les va a llegar a ustedes desde ajustes Y van a poder actualizar vía OTA Como pueden ver, lo primero que podemos notar de HyperOS Global Es que nos ocupa 11.54 GB del sistema Lo cual, se supone que iba a ocupar menos cantidad de almacenamiento Y yo no noté eso, la verdad O sea, yo sigo viendo que ocupa prácticamente lo mismo Otra casa que cambió es obviamente su bot logo Y obviamente nos va a aparecer lo de HyperOS Y una cosa súper buena Y a mi ver, una de las mejores funciones de HyperOS Es su nuevo Always On Display Que está súper chido Igual que el Lock Screen Como pueden ver, que este si le dejan presionado aquí en la pantalla Y desbloquean el dispositivo Pueden ustedes seleccionar aquí entre varias pantallas de bloqueo Que se ven súper, súper buenas Y pueden personalizar cada una de ellas a su gusto Y tiene bastante cantidad de personalización Hasta donde yo veo Por lo cual pueden lograr dejar su pantalla de manera muy chida Y que bueno, ya de por sí estas clásicas están muy buenas Entonces, eso está súper, súper bueno de HyperOS También le hice un test de Antutu Para ver qué tal nos iba Y bueno, me dio 1.146.862 puntos Esto más que nada se los pongo como punto de referencia Para que ustedes puedan saber más o menos cómo es que fue Y esto fue los números que me dio ahí en CPU, GPU y todo esto Entonces, para que lo tomen como punto de referencia Ok, otra cosa que cambió es como pueden ver la fuente Porque como pueden ver ahora nos deja utilizar La nueva fuente Mi Sans Y esto desde la app de temas Como pueden ver la app de temas Pues parece ser que es exactamente la misma de Miui 14 Vean, trae todas sus funciones Lo único que sí es que ahora tenemos la default Y en vez de la antigua Roboto Ya tenemos la Mi Sans Que está bastante buena Y bueno, parece ser que los temas Pues vamos a poder utilizar los mismos de Miui Porque no creo que ya haya tantos de HyperOS Si tiene poco que salió Pero como quiera, ahí está Lo de los temas Como tal, la ROM trae demasiado Bloodware Déjenme les digo Y eso no me gustó Quizás sea porque es la ROM de Poco, eh Ojo, quién sabe En los de Xiaomi voy a probar en el Xiaomi 13 Pero bueno, de momento en Poco Trae todas estas aplicaciones de Bloodware Nos trae, bueno, estas son herramientas básicas Pero nos trae también todas las de Google Que bueno, esas no se podrían considerar tanto Bloodware Sobre todo estas Que sí, bueno, son aplicaciones que vienen instaladas O preinstaladas También el Netflix Y eso Pero bueno, de ahí en fuera Pues está bastante bien Ahora, como tal el uso de RAM Vamos a limpiar la RAM Y a ver qué tal Como pueden ver Nos deja 4.6 GB De 8 libres Quiere decir que nos utiliza alrededor de 3.4 Si utiliza un poquito menos Que lo que teníamos en Miui Pero tampoco es la gran diferencia Pero igual se agradece mucho Como tal, la parte de los widgets Lamentablemente siguen siendo estos widgets feos Que tenemos aquí en las ROMs de Poco y de Redmi Que no están chidos, la verdad Pero bueno, eso es lo que hay Lo que sí ya nos implementaron De la ROM de Miui O de Launcher de Miui Son las super carpetas Y es que ya tenemos hasta las carpetas XXL Lo que no cambió, como pueden ver En Poco Pues es los íconos Que siguen siendo estos íconos Redondeados antiguos Que no tienen ningún tipo de animación Cuando en las ROMs de HyperOS La de gamas altas Sí lo tienen Una cosa que sí cambió también Son las animaciones Como pueden ver Las animaciones al abrir aplicaciones Inclusive en multiventana Pues sí han cambiado Y de hecho podemos ahora Abrir hasta dos multiventanas Al mismo tiempo Si ustedes se fijan Podemos abrir y maniobrar dos Y cambiaron su forma De utilizarse Entonces esto Está bastante bueno Y esto sí se me hace Una novedad muy buena Y bueno También las animaciones Generales del sistema La verdad es que A simple vista Se sigue viendo Como Miui Pero sí ha mejorado En cuanto a fluidez Y a mejorar Y pulir sus animaciones Obviamente Nos trae Todas las nuevas Aplicaciones de HyperOS Como lo es pues Su galería Su cámara actualizada Que como pueden ver Pues la galería Parece ser que Sí nos trae ya Todas las funciones Nuevas Entonces pues Está bastante bien Igual El gestor de archivos También está actualizado Al igual Que la app de clima Parece ser que También está Sí tal cual Está en su versión De HyperOS Por lo cual Creo que está Muy bien eso Sí trae todas Sus actualizaciones De aplicaciones En general Pero lo que sí no me gustó Es que no implementaron Los nuevos iconos Eso sí El centro de control También es el nuevo De HyperOS Pero bueno amigos Así es como es Este nuevo HyperOS A cuestiones de rendimiento De batería Y de calentamiento Y cosas así Es literal Lo mismo Que en Miui 14 Quizá Sea que en versiones futuras Lo van a ir mejorando Pero hasta ahora Actualmente Como está En HyperOS Que es la versión 1.0.4 Estable Pues está Prácticamente Igual Que como estaba Una cosa Que sí me gustó Es que ahora Ya en el launcher De Poco También lo actualizaron Y ahora ya No es obligatorio El baúl O el cajoncito Este que salía Al deslizar De aplicaciones Ahora puede estar Todo aquí En la pantalla De inicio Entonces Eso está muy bien Pero bueno amigos Igual Les voy a decir Cómo se podría instalar Para que ustedes Lo puedan tener Así que vamos Por el tutorial Y bueno amigos El método de instalación Como tal Va a ser bastante sencillo Y bastante fácil Porque al ser una ROM oficial Simplemente se flashea Con Templo RP Ojo Hay que saber esto Si ustedes No quieren forzar La actualización Simplemente sería Cuestión De que esperen Y se les va A actualizar Directo Desde sus ajustes Porque aproximadamente A finales de enero Ya debe estar Para la mayoría De dispositivos Globalmente Entonces Pues pueden esperar A que les llegue Desde ajustes O en su defecto Hacer esto Ahora si lo quieren forzar Lo que van a hacer Primeramente Es irse a la configuración Y van a quitar Todos los códigos De desbloqueo Que tengan Huellas Lo que sea Todo lo van a quitar Lo cual voy a hacer Yo ahora Como pueden ver Yo ya lo quite Entonces eso es uno Ahora Que es lo siguiente Pues tener el Botloader abierto Para saber si tienen El botloader abierto Van a apagar Su POCO F5 Y lo van a encender Una vez que encienda Cuando salen las letras De POCO Aquí abajo De la cámara frontal Tiene que salir Ese candadito abierto Si a ustedes no les sale Ese candado abierto Quiere decir que su Botloader está cerrado Para solucionar eso Sería tan fácil Como irse al primer Tutorial que está En la descripción En el cual Les enseño a abrir El botloader De todos los Xiaomi De manera fácil Igual cabe destacar Que esta instalación Se hace igual Sin importar En que ROM estén ROM china ROM global ROM de No sé De AOSP La que sea Entonces lo siguiente Que van a hacer Una vez que ya vieron Que el botloader está abierto Van a descargar El TWRP Y se van a ir A la siguiente enlace Y van a descargar La ROM Que esta es la ROM Literal oficial Viene incluso Desde servidores oficiales Entonces se la descargan Entonces se la descargan Una vez descargadas Las pasan ambas A una carpeta Aquí yo ya las tengo Lo siguiente sería Descargar el archivo ADB.rar Lo descargan Y ese lo van a pasar A la raíz del disco local C Como yo aquí Le dan clic derecho Le dan extraer aquí Y se les va a extraer La carpeta ADB Le dan doble clic ahí Y adentro de la carpeta Están estos archivos Ya estando dentro De la carpeta Escriben aquí arriba Abren esta barrita Para escribir Y escriben CMD Y le dan enter Y se va a abrir Esta ventana de comandos Van a flashear unos comandos Pero para flashearlos Lo primero que van a hacer Antes que nada Es apagar Sus poco F4 Sus poco F5 Y lo van a encender Con botón de volumen abajo Y botón de encendido Hasta que aparezcan Las letras FASBO Una vez hecho esto Pues lo conectan Con un USB original A su computadora Y ahora si Acá en la ventana de comandos Van a ejecutar El comando FASBO Despacio De vices Y le dan enter Les tiene que salir Como a mi aquí Unas letritas Con unos números Y debe decir FASBO Si no les sale eso Quiere decir que tienen Errores de drivers Solucionarlos Es tan fácil Como irse a este tutorial Que está en la descripción Donde les enseño A corregir Errores de FASBO Y ADB En cualquier Xiaomi Y lo mismo Si por alguna razón Ven que la instalación Falló O que no sé Que ya no les gustó Ahí pero eso Que cualquier cosa O quieren regresar A MIUI 14 Con este tutorial Pueden hacerlo Recuerden que es el método Oficial de solucionar SoftBrick Pero también sirve Para regresar a MIUI 14 Y deben hacer este tutorial Para que no dañen Sus teléfonos Entonces bueno Una vez dicho y hecho esto Vamos a ejecutar El comando FASBO Despacio Flash Espacio Recovery Espacio Y de su carpeta Aquí que tenían Van a agarrar el TWRP Lo agarran Y lo arrastran A la ventana negra Se va a poner ahí La dirección Como pueden ver Y le van a dar Enter Y se va a comenzar A flashear el recovery Una vez hecho esto Van a ejecutar El comando FASBO Espacio Reboot Espacio Recovery Y al darle enter El teléfono Se va a reiniciar En el recovery TWRP Entonces le dan enter Como pueden ver Pasados unos segundos Va a salir ahí El TWRP Team Win Recovery Y mucho ojo Aquí que es lo que van a hacer Le van a dar primero Donde dice WIP Y donde dice Format data Y escriben yes Y le dan a la palomita Recuerden que esto Les va a borrar Todos sus archivos Por lo cual Primero debieron Respaldar todo Entonces si no han respaldado Regresen si respalden Entonces le dan yes Y le dan a la palomita Una vez hecho esto Le dan en back Le dan en atrás Atrás Le dan en reboot Y le dan en recovery De nuevo arrancará El TWRP Ahora le van a dar Donde dice Mount Y acá su computadora Se los va a reconocer Como pueden ver Abren el internal storage Y ahí afuera De la carpeta TWRP Arrastran la ROM MIUI Marvel Global Que es el HyperOS Entonces la pasan ahí Quiero aclarar Y destacar Que aunque esta ROM Sea Mi Pilot No es necesario Que ustedes estén En el programa Mi Pilot Para usarla Mi Pilot Solamente Para los que son Mi Pilot Les llega por otra Ustedes pueden actualizar De esta forma Siempre que salgan ROMs de Mi Pilot Con este mismo método Y bueno Una vez que ya se pase la ROM Acá en su teléfono Continúan Desbloquear Desbloquear el teléfono Le dan en atrás Le van a dar Donde dice Install Y ahí van a tener La ROM La seleccionan Y le dan Donde dice Swipe to confirm flash Y se va a comenzar A flashear Lo que es la ROM De HyperOS Estable Y bueno Como pueden ver Una vez que hace flashe Va a salir así Con estas letras Y todo esto Le van a dar en atrás Le dan en atrás Le dan en Wipe Le dan en Advanced Wipe Y marcan las primeras 4 Que es Dalvigarrete caché Metadata Data E Internal Y le dan Swipe to Wipe Luego le dan en atrás Le dan en atrás Le dan en Format Data Y escriben Yes Y le dan a la palomita Esto para que la instalación Quede completamente limpia Y ahora si le dan En Reboot System Y como pueden ver Pasados unos minutos Ya va a salir ahí Xiaomi HyperOS El Bot Logo Y listo Aquí ya habrá arrancado HyperOS Ya simplemente Pues configuramos Todo a nuestro Gusto Como pueden ver Aquí nos sale La letra Misans La seleccionamos Y aquí es lo que les digo Podemos ya usar El cajón de aplicaciones O solo el clásico Que eso antes No podíamos En el launcher De Poco Y listo Una vez hecho esto Ya nos va a cargar Aquí Lo que es Xiaomi HyperOS Para Poco Y ya lo podrán disfrutar Entonces amigos Déjenme saber Que opinan ustedes Que les pareció Este nuevo HyperOS Cuál es su opinión Sobre ello Y bueno Si lo llegan a probar Y ven algo Alguna novedad Que se me pasó O un error Me lo pueden decir En los comentarios No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos Un saludo Y hasta pronto Amigos No olviden suscribirse No olviden suscribirse Un